El torturado quedó en las calles de la colonia El Papalote, donde fue localizado al amanecer. El hallazgo se realizó después de las cinco de la mañana del jueves en el cruce de las calles Ejido Guadalupe y Ejido Jesús Carranza. Un reporte al servicio de emergencia 911 alertó a la autoridad de que en ese lugar había un cuerpo sin vida. Los agentes de la policía municipal enviados a ese punto confirmaron el hecho y acordonaron la escena del hallazgo. La persona asesinada tenía una bolsa de plástico transparente sobre la cabeza y en el cuello le dejaron un cable, el cual lo utilizaron como torniquete hasta llegar a asfixiarlo. Cuando elementos de la Fiscalía de Chihuahua se hicieron cargo de realizar el levantamiento de los restos, salieron a relucir otros datos. La víctima de homicidio cuya identidad y edad se desconocen terminó boca arriba, sobre la terracería. El pantalón que portaba era de mezclilla, tenía hasta los tobillos un cinto de color negro, un calzón bóxer de color azul, una camiseta roja deportiva de tirantes de los Chicago Bulls y tenis blancos con negro, tipo Adidas Superstar. Al parecer, sus verdugos lo asesinaron en otro punto y lo fueron a tirar en la intersección donde lo localizaron. El cadáver fue enviado a la morgue de la ciudad y se espera que alguna familia en breve acuda a reclamarlo. Y miren, en este caso salieron a relucir bastantes detalles en torno...